En entrevista, el presidente municipal de Matehuala, Iván Estrada Guzmán, fue cuestionado en torno al trascendido de una posible orden de embargo, que se habría girado en contra del ayuntamiento. Tenemos muchos problemas legales, te digo, no de nosotros. Tenemos problemas legales que nos han venido heredando administraciones pasadas. Desgraciadamente, pues lo jurídico no lo vemos nosotros, lo ve el departamento de jurídico. Día con día tenemos demanda. Ustedes acaban de ver lo de la regidora, acaban de ver lo del problema del ICR, de expresidentes. Y pues te digo, yo siento que a nosotros nos contrataron como si fuera una empresa para arreglar problemas. Estrada mencionó que los recursos con los que actualmente cuenta el ayuntamiento son suficientes para finalizar el año. Sí, sí, nosotros tenemos todo presupuestado. Hemos sido responsables en ese tipo para los aguinaldos, para seguir trabajando. O sea, todo está etiquetado, no tenemos por qué endrogarnos, no tenemos por qué decir que no hay recurso. Si a nosotros nos dan, nos dan el recurso que nos va a llegar en todo el año y nosotros tenemos que administrarlo responsablemente. El presidente municipal señaló que es un error llegar al ayuntamiento con compromisos políticos. Aquí yo le dije a mi equipo de trabajo, somos una empresa, venimos a dar un servicio. Si no damos resultados, las empresas se van a la gente al mes, a los dos meses, al año, al año, dos meses. Y es lo que vamos a hacer. Si hay errores de la gente que tenemos, claro que va a tener que haber cambios. Yo quiero cerrar bien mi administración, no quiero tener problemas después de tres años. Quiero dejarlo todo en regla y se va a ir quien se tenga que ir. Jesús Valencia, corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.